Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Casi todo el transporte público se ha reactivado en la ciudad de Jalapa y debe de cobrar igual que lo hacía antes de la pandemia. Así lo dio a conocer Jairo Arana de la Oficina de Transporte de la Municipalidad de Jalapa. A continuación los detalles. Sí, buen día para todos. Déjame contarles que sí han iniciado a trabajar los extraurbanos, han trabajado los que tienen vía hacia Jalapa para la capital. En cuanto a la otra vía que es de San Arate, pues estamos en esta semana, primero de hoy, esperando la respuesta de los señores deportistas. ¿Qué trámites han hecho ellos para poder ya iniciar a apretar el servicio? Sí, son los protocolos los que ellos están pendientes porque hay algunas cuestiones que ellos nos explicaban, de que están esperando porque son muy drásticos los de la Dirección General de Transporte, lo que le están poniendo. Entonces, están ellos en esos trámites para poder ya comenzar a trabajar. ¿Ustedes, como oficina de transporte, qué monitoreos hacen o cuál es su función dentro de esto? Sí, estamos más que todo llevando el control de los ingresos hacia las terminales satélites que tenemos por el momento, donde llevamos a cabo todos los controles, se puede decir, para que llevar el orden, pues, de todas las unidades de transporte. ¿Tienen alguna coordinación con PMT o PNC para estar revisando que cumplan con las medidas de seguridad establecidas? Sí, incluso hasta con salud, aparte de PMT, pues estamos ahí a la orden siempre viendo. Los protocolos se le hicieron llegar a todos los transportistas, a los dueños. Ellos, por ende, se hicieron cargo de llevárselos a los que eran los pilotos, a los ayudantes, para que puedan tener ese protocolo a seguir. Respecto a los cobros, ¿están monitoreando porque se ha sufrido un incremento debido a que solo un 50% de pasaje pueden llevar los buses? ¿Tienen alguna verificación ustedes al respecto? Sí, bueno, el señor alcalde fue directo en decirle que no quería incrementos. A los transportistas lo han tomado, pues, porque creen que el 50% pues ya no les rinde de esto. Según ellos, comentan de que la depreciación del vehículo es mucha, entonces, pues, ellos tienen otras medidas. Más sin embargo, pues, aquí estamos todos listos para esperar las denuncias de todos los usuarios. ¿Qué le podemos decir a la población acerca de todas las normas que ellos deben de seguir, para que ellos sepan qué buses denunciar y cuáles no, con respecto a si se cumplen las medidas? Sí, ahora estamos aquí listos para esperar las denuncias en cuanto al protocolo que se ha siempre mencionado a nivel nacional, se puede decir, y más del 50%, que es algunos que tratan, ¿verdad?, que le echan más personas al transporte. Aquí estamos listos para las denuncias. Jairo, ¿la denuncia dónde la pueden colocar y cuál es la ubicación donde se encuentra la oficina? Sí, nosotros estamos aquí ubicados en lo que es el mercado, pues, en la terminal vieja, se podría decir, para que tengamos una ubicación a un costado, pues, del edificio de Frankl, creo que le dicen, para que tengamos una ubicación más o menos en el tercer nivel. Estamos aquí en la Minimuni, pues, aquí estamos esperando por cualquier denuncia. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net